No, 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 no. ¿Está arreglando la habitación mientras usted está aquí? No. ¿Y si me molestara qué? No puedo levantarme y salirme. Ay, pero qué bonito. Ay, si tiene un chorro de juguetes aquí, ¿verdad? Mira, qué hermoso está este. No son juguetes. Son modelos de escala. Ah, ay, el de las velitas. Está bien bonito. ¿Esto lo hizo usted o quién lo hizo? Sí, los hice yo. Ahí está bien bonito, ¿eh? Me costó mucho trabajo. ¿Sí? Y, bueno, luego les di color. No, el color también. Este me gusta. Me gusta mucho este. ¿Y este qué es? ¿De guerra? Parece antiguón este. Unos son barcos mercantes y otros de guerra. Ay, pues a mí no me gusta la guerra. ¿No? No. A veces es necesaria. Pues yo supongo, porque si no, no tendría caso que se pelearan unos a otros nada más porque sí, ¿verdad? Aunque sabe una cosa. Para mí la guerra representa destrucción, dolor y, pues, muerte. A lo mejor para todos, ¿verdad? ¿Sabe lo que yo haría? Pues, mire, yo agarraría a los presidentes y los pondría a pelear así uno contra otro, ¿no? Y el que ganaba, pues, ese era el que ganaba el país. Eso no soluciona nada. Ay, ¿por qué no? Porque imperaría en el mundo la fuerza bruta. Ah, pero qué inteligente es usted, oiga. Gracias. Gracias. Mi amor, tú me lo prometiste y yo me he portado bien. Mi vida, es una temporada muy buena para los negocios y no puedo desperdiciarla. ¿Por qué no vas sola? Sin ti, voy aburriendo mucho. Ya déjeme trabajar, Olga. Todavía me faltan hacer dos cuartos más. ¿Te contrataron para limpiar? Sí, usted cree. ¿Quién te contrató? Lo que pasa es que le parece que estaban buscando a una muchacha. ¿Y Mercedes? ¿La conoce? Le dijo a la señora Antonia. ¿Quién es ella, eh? Es mi madre. Bueno, pues le dijo, ¿no? Y entonces ya vine yo y me dijo la señora que, pues, a ver. Y estoy aquí de prueba nada más. A lo mejor me quedo, a lo mejor no. Pero, pues, de todos modos yo voy a hacer todo por mi parte para quedarme. Muy bien. Oiga, ¿a poco este es usted? Sí. Ay, se ve bien bonito ahí con su uniforme, ¿ese de mentirita? No, es de cuando estaba en la armada. ¿A poco? ¿Usted navegaba y todo eso? Por supuesto. Una lancha cañonera. Ay, mire, yo también. Navegado lanchas ahí de Pátzcuaro a Janitzio y así. Me iba en lanchitas y eso. Ah, ¿sí? Sí. Pero nunca has andado en barco. Bueno, bueno, barco, barco, así, pues, no, porque son muy caros, señor. Pero ni en avión no le sale un ojo de la cara. Si yo pudiera y estuviera sano, te invitaría. No, ni se emocione, porque qué tal si llego yo y hasta vomito. No, qué horror. Mucha gente viaja en barco. Cruceros de placer. ¿Sabes qué es eso? ¿De placer? No, pues yo pensé que los viajes se hacían nada más por negocios o eso, ¿no? No eres de Miami, ¿verdad? Ah, que ya se me notó. ¿De dónde eres? De Pátzcuaro, Michoacán. Ah, Michoacanita. Sí. ¿Y usted conoce México? Sí. Estuve estudiando, bueno, con mi hermano varios años. ¿Y qué le gustó a su hermano y a usted, México? Por supuesto. Mira, y en reconocimiento a tu país, te doy la bienvenida a esta casa. Gracias. ¿Cómo te llamas? Morelia. Es que su hermano dice que mi nombre es muy elegante y para una sirvienta. Eso dijo José Enrique. No le hagas caso. Él es muy engreído y luego no sabe ni lo que habla. ¿Sabes? Me gustaría que te quedaras. Ay, pues a mí también me gustaría quedarme porque, francamente, ya no aguanto ni los pies siquiera. He estado buscando trabajo durante mucho tiempo. Ajá. Procuraremos que así sea. Bueno. Michoacanita. ¡Madrina! ¡Madrina! Oiga. ¿Así que ya escribió? Sí, por suerte. Porque si la carta no llega hoy, de seguro que a tu madre le da un ataque del puro pendiente. Oiga, ¿qué dice? ¿Qué dice? No lo aclara. Pero figúrate cuánto ha de estar ganando que mandó los dólares para acá que le sobraron del viaje. Porque sabe que va a ganar hartos centavos. No me diga, madrina. Ahora sí. Ahora sí, madrina. Ya le llegamos al billete. ¿Qué me dio yo? Ya me veo estrenando la ropa nueva, siempre bonita y limpia. Y el coche, madrina. Un coche último modelo. Las chavitas, madrina. Las chavitas, chihuahua, hombre. Imagínese. Todas detrás de mí. Todas. Pero no te aceleres, mijito. La gente como tú sube tan alto que después se da un trancazo. ¡Que nalga mi Dios! ¿Por qué, madrina? ¿Qué no dice mi hermana que está bien acomodada en Miami? Ahí está. Ella sí, cabeza dura. Pero tú todavía estás aquí en Páscuaro con ese traje de mecánico. Y además pareces una bolita de mugre. Me lo quito, madrina. Es más, me lo quito. No, no, no. Pero ¿por qué no? Mire, lo agarramos, me lo quito y lo tiramos a la calle. Ahí le prendemos fuego. Y hasta bailamos una danza de indios para que todo el pueblo se entere. ¡Imagínese! ¡Imagínese, madrina! ¡No te llevo, Plana! ¡Mucho dinero, madrina! ¡Mucho dinero! ¡Ay, pero qué muchacho tan loco hizo! De modo que no hay registro de su entrada legal al país. Ni tiene residencia. Así es, Montero. Parece que Morelia Solórzano no nos dijo la verdad. Yo me encargo de aclarar eso, capitán. Es mi responsabilidad estar en contacto. Seguro. Y recuerde, ¿eh? El plazo está corriendo. ¿A dónde vas con esta lluvia, muchacho? Voy a dar una vuelta. Oiga, madrina. ¿Y la carta de mi hermana? La tiene tu mamá. ¿Y dónde está mi viejita Chulia? Se fue al panteón a dejarle florecitas a la culpa de tu padre. Y después a la iglesia a dar gracias a la Virgencita de la Salud. Oiga, ¿sabe qué va a ser lo primero que compro? Voy a comprar una guitarra eléctrica. La más bonita. La que más me guste. Imagínese. Tú. Estoy. Espera primero a ver qué dice Morelia, hijo. ¿Qué? ¿Pero por qué? No es cosa de despiljarrar el dinero. Madrina, por favor, miren. Mi hermanito me la va a regalar. Ella sabe perfectamente bien que yo siempre he soñado con una guitarra eléctrica. Así que no se preocupe. ¿Ok? Pero primero hay que pensar en cosas más necesarias, más importantes. ¿Cómo qué, madrina? Por favor, a ver. Pues un departamentito o una casa. Oiga. A ver. ¿Y usted cree que todo eso se pueda con el suelo de mi hermana? Yo digo. Morelia no se va a estar echada confiando en la suerte. Ella tiene que picar muy alto. Sube, muchacho, sube. Claro que sí, madrina. Sí es mi hermana, hombre. Ahora sí hay billete. Ahora sí hay billete. ¿Qué nos vemos, madrina? Surutoto. Parece chiquero aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Estuviste metiendo mano aquí? Pues nada más, se lo ordené todo. Espero que no me hayas tirado ningún apunte. Mira, niña. Cuando metas mano aquí, me dejas todo tal y como...